¿Mande? No, estoy viendo el bracket Leyendo el bracket Pineda le gana a Toppo Reflet ya adiós ¿Quién? Ya bailó Reflet ¿Quién? Ya bailó Reflet Pain, Nalga ya bailó Pain avanza Pain contra Pablo, ese va a estar interesante Pain contra Pablo va a estar muy chido Simi Manzano y ahora Wario contra Toon Link Uno de los matchups más inusuales en el juego Ok, Hyuga comienza recibiendo un poco de daño de su propia bomba Wymas muy a la ofensiva de inmediato Aventando la motocicleta y comiéndose la llanta Muy bien Este es un juego de ¿Quién campea mejor, no? Sí, este es un juego de quién Bueno, si Wymas aguanta bien Entonces ya se le lleva todo, ¿no? El pedo va a ser determinante El pedo mete muchísima presión Y sobre todo los porcentajes que mata, ¿no? Exacto Mirá, pues manteniéndose espacio Ya un minuto del juego casi Y solamente hemos tenido 17 y 11% Cierto, esto va a ser un set muy lento No creo que hayan timeouts Porque yo creo que Wymas va a poder acabar con vidas rápido Sin embargo, pues espérense algo muy largo Muy bien Hyuga ahí, castigando con una bomba a un nut smash Ok, Hyuga querrá deshacerse de la moto cuanto antes Porque si no, Wymas puede comérsela y recuperar vida Wymas ya retomando también este juego Alcanzándola en porcentaje Uh, Wymas se come la bomba Creo que es de las pocas cosas que Wario se traga Y no se regenera porcentaje De la bomba Ajá Sí, no se la come De hecho no la recupera Perdón Se la come y nada más Le exploten la boca Uy, Wymas se acerca muy bien a Hyuga Ya tiene una ventaja ¿Puede ser todo? No No consiguen más Pero recordemos que ya va a tener el pedo Son dos minutos Tengo entendido Y en ese pedo Se va a ese porcentaje Sí Ahora Wymas está haciendo relativamente buen trabajo Ahí es el pedo No, muy buen DI Wymas sigue cargando el pedo Poco a poco Ya está flasheando amarillo Adiós Wymas Hyuga esperándolo muy bien Terminando el stock con un odd smash Sí, pero también recordemos El pedo se conserva No importa que Wymas haya perdido la vida Continúa con la carga No es como un KO punch No es como un limit Se conserva este pedo Uh, ahí intentó El escudo Ya perdió el pedo Sí Pero vamos a ver si Wymas logra retomar este juego Muy bien Hyuga con el castigo óptimo Unas mordiditas Hyuga aventándole todo el tianguis Haciéndole muy buen daño Sí, le está haciendo mucho daño a Wymas Está siendo muy certero en su juego de ítems Muy bien ahí Backer Intentaba pegarle ese Backer Luego de chocar con la moto Sí Pero yo creo que sí va a alcanzar a tener el pedo Y a quitarle el stock Así que puede ser peligroso todavía Si Hyuga tiene que acabar esto de ya Sí, Hyuga se está tardando mucho Ese Upper que dura tres años Sí, es como el de Cloud Dura mucho Y lo puede sacar rápido Uy, ahí tenía el opening Bien, si le pega con la bomba ya es el Hyuga Special Adiós Wymas Uy, se pega con su propia bomba Muy bien, muy buena Air Dodge ¿Qué pasaron? Como les dije va a ser un juego un poquito largo Ya han pasado cuatro minutos No, tres Tres minutos ya Tres minutos, veinte Pero ahí Hyuga está A un confirm Ya nada más de De acabar con el juego Sí Y Adiós Wymas A que se traiga la bomba y le da lag Le da mucho lag Sí, le da daño Wymas no puede lidiar con las bombas fácilmente Entonces Se come la bomba Y le da lag La animación Y es suficiente para que Hyuga lo castille con un Smash Sí, este es un matchup muy favorable Para Tonlink y Hyuga Ya nos lo han demostrado Y aparte En el que debe de ser el mejor stage para Wymas En Final Destination debe de ser Ok, vamos a Battlefield Pero Wymas En Final Destination suele ser muy bueno Suele cambiar muy bien Y le falló Entonces vamos por las plataformas Parece que Wymas quiere cambiar un poquito más Ahí moviéndose bien Muy fluido en las plataformas Wymas debe de ser Cierto, ahora Wymas comienza con un poco de daño No consigue nada con la moto todavía Si se come la moto Entonces regresa a cero Eso es lo importante Hyuga no ha logrado deshacerse de la moto rápido Uf, muy buen daño Sí, esperando que llegara el boomerang Que cayera la bomba Down throw Y fue muy buen daño Comiéndose la moto 1% Wario es un glotón ¿Cómo es que se come una moto? Qué demonios Muy bien Hyuga mantiene a Wymas en la esquina Pero rápido se escabulle Y ahí Hyuga teniendo 0% todavía Wymas sin lograr tocarlo Muy bien Dash Attack Nace 7% Muy bien Esa opción excelente Con ese Uy Qué buen daño Muy buen edgeguard De parte de Wymas Un buen 2 frame Ahora Hyuga Ya está en desventaja Ahora está tomando Retomó el juego Wymas aquí Cambiando la neutral Cambiando su estrategia Un poquito más agresiva Ya Por ahí va a tener su espacio Él dice Quiero tener el pedo Y castigarte Sí Op No tiene moto Ya tiene moto Muy bien ahí Hyuga no logra acercarse Más a Wymas Wymas ha encontrado Muy buenos openings Y está capitalizando Mucho de ellos Muy bien ahí No logra hacer que esquivara Hyuga No le metió suficiente presión Uy Estábamos platicando Hace poquito Wymas y yo De que el Dancemash De Wario No está tan 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 chido Y que no No hay momentos Tanto que lo usa Pero ahí lo usó Y sí lo conectó Lo más inusual Si sale rápido Al menos podría ser bueno Pero quién sabe Ahí está esperando la moto Para pegarle Confirm del pedo Del pedo Sí Podríamos ver un Jablock Me gustaría Uy Muy buen forward smash No es suficiente Wario es muy gordo Sobrevivirá Literal Uy Puede ser suficiente Hyuga confirma Adiós Wymas Ya está una stock De avanzar de ronda Hyuga Muy bien ese Ese read Él se lo esperaba Y lo agarró Yo creo que Wymas va a intentar Esperar Quitarle el stock Sin el pedo Sí Está en un muy buen Porcentaje para eso Y ya después Puede acabarlo rápido Pero primero Tiene que acercarse A Hyuga No puede Tiene que quitarle El stock Ahí rápidamente A Hyuga Muy bien Buen forward throw Aún no es suficiente Para llevarse Quería buscar El backer Después de chocar Con la moto Sí Backer No es suficiente Buen DI de Hyuga Ayudándolo Y el DI de Hyuga Excelente ¿No? Sí Ahora Wymas Ya ni siquiera Ocupa la moto Uy muy buen castigo Power throw De nuevo 170% Ya es mucho Y sigue vivo Toon Link Hyuga manteniendo Bien su espacio Causando muy buen daño Aprovechando Que tiene un stock De más Ahí aventando su moto Para evitar que le vengan Su tianguis Wymas ya está a punto De quitarle la vida A Hyuga Pero Hyuga Haciendo un spacing Fenomenal Este juego Muy bien Muy bien Esperó un momento Correcto Wymas Para pegarle CF Y ahora Está el pedo Tilt Puede venir el pedo En cualquier momento Señores Pero primero Querrá hacerle Un poco más De daño A Hyuga Uy muy bien Ahí por parte De Wymas Causando Unos combos Que para mi parecer Creo que fueron True ¿No? Sí Muy buenas conversiones El DI de Hyuga No le ayudó Uy No es suficiente Igual Alcanzo a sobrevivir Por Battlefield Recordemos que Tiene el pedo Y queda un minuto Y cuarenta Todavía Exacto Un confirm Y Wymas usa el pedo Y adiós Hyuga Un pedo Y puede ser suficiente Para que Wymas tome el juego ¿No? Esto está parejo Todavía Señores Wymas necesita buscar Ese confirm Con el pedo Y quedó un minuto Y medio ¿Crees que se vayan A time? Hijo No, no creo eso Aún tiene tiempo Wymas Y aún Hyuga sabe Que puede acabar Esto con tiempo Hyuga sabe Muy bien Que quiere buscar El confirm Y no se está arriesgando Para nada Uy Puede ser ahí Uy Le pegan No es suficiente No, no es suficiente Wendy hay No, no es suficiente Swift put Swift put Swift put Swift put Uf Le tocó Pero no No hay ganas Y adiós Wymas Hyuga gana 2-0 Y avanza en la ronda En la bracket De los ganadores Muy bien Por parte de ambos Sí Muy buen set Tardado Pero muy buen set Muy emocionante Ahora veamos